Música Los músicos están cansados y ya se quieren ir El pianista está cansado y ya se quiere ir El enemigo se levantó, me está haciendo la guerra El enemigo se levantó, me está haciendo la guerra Pero yo escucho la voz de Dios Que me dice no te detenga, pero yo escucho la voz de Dios Que me dice no te detenga, pelea tu batalla Ay, pelea tu batalla, ay, pelea tu batalla Ay, pelea tu batalla El diablo se levantó, me está haciendo la guerra El enemigo se levantó, me está haciendo la guerra, pero yo escucho la voz de Dios, pero yo escucho la voz de Dios, estoy escuchando la voz de Dios, que me dice no te detengas, pelea tu batalla, pelea tu batalla, pelea tu batalla. Abre tu batalla, yo saco su espada, la comezo a mover, saca tu escuadra, yo saco su espada, la comezo a mover, yo saco su escuadra, la comezo a mover, porque este evento está, está bueno pa' pelear, ay entonces está bueno, entonces está levantando la mano. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno pa' que lea, 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 está bueno pa' que Pelea, saca tu espada. Pelea, 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 pelea. Y estos son ocultos que el diablo no tiene miedo. Porque aquí está cayendo. Espíritu Santo y fuego. Porque aquí está cayendo, espíritu santo y fuego Yo va a tener una espada y te la dio La gente que trajeron espada esta noche Yo va a tener una espada Yo va a saco su espada Yo va a saco su espada Porque este mundo está Está bueno para pelear Está bueno, está bueno Esto sí 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 está bueno Eso sí está bueno, 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 está bueno. Porque esta fría anda No viene de yo va Porque esta fría anda No viene de yo va Porque esta fría anda Que lo que tu quieres Que lo que tu quieres Que lo que tu quieres La llanta lo quiere El horda lo quiere Los patores quieren Angelita quiere Los músicos quieren El colo lo quiere Queremos Que caiga Que caiga Que caiga Que caiga Que caiga Que caiga Levanta tu mano Los que quieren fuego Queremos Que caiga Que caiga Que caiga Que caiga Que caiga Que caiga Queremos Queremos ¡Vean por allí! ¡Vean por allá! ¡Y párale esos demonios! ¡Y párale ese diablo! ¡Y párale esos demonios! ¡Guau! ¡Guau, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Levanta esa mano, levanta esa mano! ¡Hay demonios que están heridos! ¡Hay culebra que están heridos esta noche! ¡Hay un juego! ¡Hay un juego! ¡Santo, vete! ¡Santo, santo! ¡Y párale, y párale! ¡Hun mortos! ¿Quién viene en su nombre? ¡Hun mortos! ¡Hun mortos! ¡Hun mortos! ¡Jalabá, jalabá, jalabá, jalabá! ¡Jalabá, jalabá, 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 jalabá! ¡Un grito de júmero! ¡Gózate, Jehová! ¡Guau! 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 ¡Él está aquí en esta noche! ¡Él está aquí en esta noche! ¡Se siente el Juego Santo! ¡Se siente el Juego Santo! ¡A la madre y a la madre! ¡A la madre y a la madre! ¡Si esto sigue aquí! ¡No vay a mayolvá! ¡Si los brujos siguen así! ¡No vay a mayolvá! ¡La violencia siguen así! ¡No vay a mayolvá! ¡Los americanos siguen así! ¡No vay a mayolvá! ¡G&! A Yoha, a Yoha, a Yoha, a Yoha, ven, Yoha, ven, Yoha, ven, Yoha, ven, 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 ven MEY 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 MEY... 1, 3, 2. YOVA YA NEGO! YA NEGO YOVA YA NEGO! YA NEGO! YA NEGO YOVA YA NEGO! Ya llegó, ya llegó ¡Lleva, ya llegó! Ay, 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 ay! ¡Siéntelo ahí, siéntelo! ¡Lleva! ¡Dios amado! ¡Con gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! 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 ¡Gracias!